Sí, un accidente, un hecho fortuito donde el ciudadano de los nietos venía conduciendo el automóvil 4K por esta avenida de este a oeste y por situaciones que se desconocen hasta el momento colisionan con un automóvil que estaba estacionado, producto de ella, el producto de ese choque el automóvil que conducía el nieto se volcó. ¿Podemos decir que no hay víctimas hasta el momento? No, 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 solo baño de material. Muchas gracias, comisario. El conductor del automóvil está en perfecta condición. Me encanta el accidente en una avenida, o venido borracho, o venido hablando por teléfono o venido a gran velocidad. Ahora, o vamos a sacar a dudas si estaba en estado de ebriedad. O está mal de la vista, o cómo no lo vas a ver al auto, hijo, ahí, el auto. O venía hablando por celular, cualquiera de esas tres cosas. Es que no te vengas a hacer el ofendido, porque acá la ofendida soy yo. Y me traes un montón de problemas. Yo mañana tenía que estar a las 11 en el médico, mi hermana que tiene 400 días. A ver si vos me vas a mandar el auto para venir a llevarlo. Es muy tranquilo, está bien, está bien. No, tampoco nos ha desvencido, claro, como soy de la policía. ¿Qué? ¡Qué ganaduras de miedo! ¿Cuánto da? ¿Teniene la ofendida? Hola. ¡Gracias!